Muy buenas tardes amigos televidentes, llegamos al tiempo de los deportes en la tarde del 25. Siguiendo el hilo conductor del viernes pasado, debutó el dominicano Eury Pérez del equipo de las Águilas Ibaeñas, lanzando cuatro buenas entradas con el equipo de los Marlins de la Florida. Otras noticias importantes, este domingo, el dominicano Al Horford y el equipo de Boston Celtic con 51 puntos de Jason Tatum, pues avanzaron a la final de conferencia frente a Miami Heat, que iniciarán el martes, donde en casa de Boston Celtic y el Tidding Garden, porque tuvieron mejor récord. Déjelo ahí señora directora. Pero la noticia fue que Omar Guzmán de Virus Deportivo le preguntó al Horford si iba para el Mundial de Balonceto del 25 de agosto al 10 de septiembre y él señaló que no, que su prioridad es la temporada de la NBA enfocarse para los Heat. Recuerden que Al Horford no juega desde el 2012 con la selección nacional y es una decisión personal que respetamos. Ahora, como dominicano, que yo quería que él tuviera en este Mundial de Balonceto para que tuviéramos la oportunidad de ir a los Juegos Olímpicos, que es lo que le falta al baloncesto dominicano. Pero vamos a seguir con Al Horford y que le gane a Miami. Y entonces mañana inicia la serie de Los Ángeles Lakers frente a Denver Noguets. Dijo Draymond Green, que es de Golden State Warriors, fanático de LeBron James, que el equipo de los Lakers debe ganarle a Denver en seis partidos. Vamos a ver aquí señora directora. La noticia que quemó Santiago entero en la mañana fue el despido del conocido dirigente Néstor David Díaz de San Francisco de Macorís, dirigente de Los Metros. Fue campeón con los Leones y campeón con los Indios. El año pasado no pudo clasificar al equipo de Los Metros, siendo gerente y dirigente del equipo. Y esta vez Luis Flores como gerente, mírenlo ahí al comunicado, ustedes lo pueden leer en su pantalla. Dicen que lamenta que David Díaz es un gran dirigente con una gran trayectoria, pero que el equipo tiene que cambiar nuevos aires. Ayer el equipo, restando 53 segundos, ganaba de nueve a la Vega y perdieron. Y eso no le gustó al gerente Luis Flores. ¿Cómo está el stand-in de la LNB? Bueno, en primer lugar los Reales de la Vega invictos con 3 y 0. En segundo lugar están cuatro equipos, cañeros, indios, soles, cañeros, indios, soles y leones, con 2 y 1. Con 1 y 2 los metros y con 0 y 3 están los marineros de Puerto Plata y los titanes. Esos dos dirigentes, Víctor Peña, está en Capillardiente con 0 y 3 y juega en la ruta, al igual que también Joel Feli. Ustedes conocen a Víctor Peña, que lo hemos traído por acá. También tenía asistente a Rodolfo Sánchez y esperan que los rumbos puedan cambiar. Los metros tendrán como dirigente a Jonathan Matos Arnelis, gran amigo nuestro, nativo de Moca. Y va a estar como interino porque él se va con la selección sub-16 para la Ciudad de México. Entonces, mañana vienen los leones de Santo Domingo a enfrentar a los metros de Santiago. Vamos a ver si puede cambiar el rumbo de metros, de no perder esos partidos, estando tan cerca de ganar. Bueno, hoy nuestro amigo Zazá Espinal nos invita a una conferencia de prensa en el Club Roberto Santana Lora a las 5 y 30, torneo de Maxi Balonceto de la zona sur. Bueno, hoy a las 6 de la tarde se va a presentar, ahí está, gracias señora directora. Esa es la actividad de hoy, torneo de Maxi Balonceto. ¿Qué significa Maxi? Ya, veteranos retirados. Bueno, hoy a las 6 de la tarde, Póquer de Corona, el documental de Cibau FC en el Teatro de la Pucamayma. 6 de la tarde, en el día de hoy, la producción del periodista Héctor J. Cruz, ahí está Tuto Tavares, también que ayudó en la producción de ese documental de los torneos de campeones. Bueno, y hoy a las 7 de la noche, se inaugura el torneo de baloncetos Rafa y Ceballos, dedicado a mi persona, con tres equipos. Así que mis amigos que me quieran acompañar en la gran arena del Cibau, ahí estaremos inaugurando el torneo de los cronistas deportivos.